Hola a todos, yo soy la Gelflin, bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a enseñaros cómo hago yo los tonos piel utilizando las acuarelas. Las acuarelas que yo utilizo no tienen que ser las mismas que utilicéis vosotros, solamente es importante que el papel que utilicéis sea específico de acuarela, que tengáis un set de pinceles de distintos tamaños, que tengáis importante dos botes de agua limpia, uno para ir limpiando los pinceles y el otro para tener siempre agua limpia disponible. Y bueno, es lo típico, pues un trapito, papel higiénico, una servilleta, en fin. Para las pieles cálidas, lo que yo hago, tanto para las pieles cálidas como para las pieles frías, yo lo que suelo utilizar son dos tonos siempre, un rosa y un naranja. Dependiendo de si la quiero más cálida o la quiero de un tono frío, pues aplicaré más de uno o de otro. En este caso hemos empezado con la chica con la piel cálida y como veis tiene un tono así como anaranjado. Y para las pieles cálidas lo que hago cuando quiero contornear o quiero dar la sombra es aplicarle un color tierra tostada mezclado con el color que he utilizado para la piel. Eso es básicamente como yo utilizo o como yo aplico los tonos de la piel. Luego, lo que sí suelo hacer mucho es darle tonos rosados en algunas zonas de la piel, como pueden ser los hombros, la puntita de la nariz, el colorete... ¿Vale? Lo que suelo hacer muchas veces para evitar los cortes cuando pintamos con acuarela en húmedo sobre seco. Se suele ver mucho ese corte, ¿no? Entonces lo que yo hago es que cuando está todavía el pigmento húmedo, cojo el pincel, lo limpio, lo meto en agua limpia y lo descargo. Y con eso voy contorneando los bordes de donde haya echado la pintura y así se va difuminando. Luego podéis ver que lo he hecho en los hombros, lo he hecho en el colorete. ¿Vale? También me gusta utilizar una mezcla de rojos y el tono de la piel para marcar un poquito la cuenca del ojo. Y el tono carmín lo he utilizado para los labios. Para las pieles frías lo único que hago es cambiar el color que utilizo para dar las sombras por un violeta, ¿vale? Que es un color más frío. Y en este caso he utilizado más rosa que naranja. Y además he diluido el pigmento en mayor cantidad de agua. ¿Vale? La acuarela es muy transparente. Si la queremos más o menos pigmentada dependerá de la cantidad de agua en la que la diluyamos. En este caso como veis estoy aplicando las sombras con el color moradito. Muy clarito. Porque a mí tampoco me gustan los colores muy saturados en las acuarelas. Y lo voy aplicando donde yo considero que viene la sombra. También como veis lo que voy haciendo es esperar que se sequen las primeras capas y quiero darle un poquito más de oscuridad y le echo otra capa de sombra. Como veis aquí en los hombros estoy haciendo lo que os he dicho. He humedecido la zona donde quiero echar el rosa con agua limpia. Suelto el pigmento. Y si se me queda demasiado marcado o demasiado oscuro lo voy diluyendo con el pincel con agua limpia. No os asustéis si echáis algunas veces un color demasiado pigmentado en la acuarela. Porque a medida que la vayáis diluyendo y la vayáis difuminando y se vaya secando, la acuarela siempre tiende a ser mucho más clarita de lo que aparece al principio de aplicarla. Así aquí veis que al principio la chica en la sopa que le estoy aplicando debajo de las cejas y alrededor de los ojos se ve como muy oscuro pero al final no queda mal. Se va secando y va quedando un tono bastante apagado. Con la mezcla de rojos y de lilas he hecho algunos contornos para definir más el dibujo. Las pestañas y los labios también utilizando prácticamente los mismos colores en una mezcla. Para las pieles morenas lo que he hecho es utilizar dos tonos de tierra de sombra. Uno tostada y otro natural. Uno es más oscuro que el otro. Son estos dos que veis en la muestra. Entonces con el primero voy a pintar la piel de las chicas como base. Y con el más oscuro haré las sombras. Haré las sombras y también haré el contorno. Iré delineando un poquito para dar detalles. Lo veis oscuro porque está aplicado puro. No está diluido en agua. Para el colorete igual he hecho la misma técnica solamente que en esta ocasión he utilizado un color rojo. Y para los labios he utilizado el mismo color rojo pero bastante más puro. Hay un poquito de sonrisilla. Con el negro le hacemos las pestañas. Cuando ya están secos los labios lo mezclo el mismo rojo con un tono marroncito. El marroncito oscuro. Y ya tenemos aquí nuestras pieles de distintas tonalidades. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Gracias.